Lo siguió por varias cuadras hasta que ingresó a una clínica para atender a un paciente que lo estaba esperando en un consultorio privado. Esto no tendría nada de malo si no fuera que el médico Iván Díaz abandonó su puesto de trabajo en el hospital de Chepén y dejó esperando a otros pacientes. Son aproximadamente las 9 y 30 de la mañana, ha atendido a tres pacientes y ya se va abandonando su puesto de trabajo. Grande fue la sorpresa de Carlos Castañeda, la persona que hizo pública esta denuncia al encontrar dentro del consultorio al alcalde del distrito José Elías Ventura y a la gerente de la red de salud de Chepén, Claudia Holguín Armas. Muy buenos días, no es justo lo que usted nos viene haciendo. ¿Qué corona tienen ustedes para que nosotros los pacientes nos tengan abandonados allá? El otro día llegué a las 9 de la mañana y me gritó, me gritó, que por qué había llegado tan tarde. Al verse sorprendido, el galeno se frotó la frente y en silencio escuchó el reclamo del paciente. Pero quien no se quedó callada fue la gerente de salud, que justificó su presencia en el lugar, indicando que el alcalde fue hasta dicho local para realizarse una ecografía, un servicio con el que no cuenta el hospital. Lo que pasa es que no hay otra persona que haga ecografías, yo no hago ecografías en particular, entonces tendría que serle alguien que sepa hacer ecografías, entonces le pedí el servicio de que venga y que le realice la ecografía. Carlos Castañeda se mostró incómodo con este hecho, que según dijo es recurrente. El caso viene siendo investigado por las autoridades pertinentes. Son las ocho y a las nueve y treinta de la mañana y mire, no se trata de esta tierra a usted. Si usted se molesta cuando usted diga no está.